Miembros de la Policía Nacional en Cartagena del Grupo Unidad, Diálogo y Mantenimiento del Orden, lo que antes era el ESMAD, entregaron estas siete sillas de rueda a tres menores de edad y a cuatro adultos mayores con discapacidad. Una donación de la Fundación Yes We Serve que les facilita la movilidad en sus hogares y les permite ir con más facilidad a las citas médicas. Podemos materializar el pensamiento que teníamos de un principio y poder traer siete felicidades a cada hogar. Este grupo de uniformados identificó, verificó y evaluó cada caso para garantizar que esta ayuda sea idónea. Es muy feliz y satisfactorio en cada corazón de cada funcionario de este gran equipo que tenemos y lo último que tenemos por decir es que vamos por más, somos más los buenos. Los beneficiarios de las sillas especializadas son de los barrios Pozón, Olaya Herrera, San Fernando, La Paz, 20 de Julio, La Consolata y el municipio de Soledad.